Y en una esquina cualquiera Con tu pelo me enredé Y en una esquina cualquiera Y mis 20 primaveras Se enredaron en tu piel Y en una esquina cualquiera Te juro que te daría La sangre que hay en mis penas Te juro que te daría Y tu a mi ya no me quiere Y te llamo a grito y nos viene Ay caracol, 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 caracol Son los ritos de tu pelo que llevo en mi corazón Caracol, 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 caracol Son los ritos de tu pelo que llevo en mi corazón Que no curan los doctores Yo he visto un hombre llorar Loco, perdió de amores Porque quiso de verdad Te juro que te daría La sangre que hay en mis penas Te juro que te daría Y tu a mi ya no me quiere Y te llamo a grito y nos viene Caracol, 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 caracol Son los ritos de tu pelo que llevo en mi corazón Caracol, 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 caracol Son los ritos de tu pelo que llevo en mi corazón Caracol, 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 caracol Son los ritos de tu pelo que llevo en mi corazón Caracol, 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 caracol Son los ritos de tu pelo que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón ¡Gracias!